Nuestro destino está escrito en el cielo. Un futuro peligroso. Cuando el sol se empiece a calentar hinchándose hasta adquirir un enorme tamaño. Cuando colisiones titánicas, la explosiva muerte de una estrella y la energía pura del agujero negro amenacen la galaxia. Pero todavía hay esperanza para la vida, porque nuestro destino se extiende en el oscuro horizonte y más allá. Exponer el universo. En los vastos dominios del espacio, una galaxia, una gran espiral de estrellas, sigue su camino a través de la oscuridad. 200.000 millones de soles, incontables planetas, una deslumbrante variedad de mundos. Seguramente este es uno de los lugares más importantes del cosmos. Pero ¿cuánto puede durar? ¿Y cómo evolucionará? Afortunadamente hay alguien vigilando estos asuntos desde una posición privilegiada. Un punto rocoso llamado Tierra. Aquí los astrónomos están iniciando una revolución en la cosmología. Utilizando avanzados telescopios y simulaciones de ordenador, están reconstruyendo la historia de la galaxia. Y dando un paso más, están prediciendo acontecimientos que aún no se han producido. Hoy, están cartografiando el futuro hasta el más mínimo detalle. El destino del Sol. Y el de nuestra galaxia. La Vía Láctea. Ahora estamos aprendiendo que este vecindario estelar, tan familiar para nosotros, algún día nos resultará desconocido. Una serie de cataclismos en cadena amenaza con remodelar el cielo nocturno. En los próximos eones, algunos soles como el nuestro empezarán a convulsionar. Al mismo tiempo, toda la galaxia emprenderá un apocalíptico camino. Una ruta de colisión con otro lejano sistema estelar, que la transformará radicalmente. ¿Cómo sobrevivirá nuestro pequeño mundo? ¿Qué será de nuestro vecindario? ¿Quién puede leer su futuro en el cielo nocturno? ¿Qué veis? Esta noche, un grupo de jóvenes astrónomos del Bronx, tiene una cita con las estrellas. Bien. Pero si miráis... Han venido a una reunión de astrónomos aficionados, para seguir las huellas del cielo de la noche. ¿Qué veis? Veo Saturno. Los planetas. Júpiter. Saturno. Ese es Júpiter, lo que mirabais hace un minuto. Las constelaciones. Sagitario, Orión. Esa es la estrella más brillante del cielo. Se llama Sirio. La noche está llena de preguntas sobre dónde hemos estado y a dónde vamos. Porque si miráis... La astronomía es más que un arte. Es algo que tienes en el alma. Diferentes convenciones, diferentes especies, diferentes planetas. Creo que aquí todos somos exploradores. ¿Habéis podido ver la Vía Láctea? ¿Y la nebulosa del cangrejo? Durante mucho tiempo hemos visto el cielo nocturno como una imagen fija, eterna, inmutable. Ahora estamos aprendiendo que las débiles luces que aparecen en nuestros telescopios son cuerpos en constante movimiento, que giran y forman remolinos, evolucionando a escalas de tiempo que sólo estamos comenzando a comprender. Para la gente de hoy es difícil imaginar de qué forma tan radical puede cambiar nuestra imagen. Nuestras nociones de qué escala son las importantes para comprender el futuro de todo lo que vemos se están viniendo abajo. Y sí, nuestro sentido del tiempo está cambiando realmente. Y lo que entendemos por el futuro a largo plazo del universo ha cambiado enormemente en los últimos 100 años, 50 años, 20 años. Nuestro universo, y el mismo tiempo, empezaron hace 15.000 millones de años. En una gran explosión. El Big Bang. Este enorme estallido de luz y calor fue seguido por la oscuridad. Entonces ocurrió algo muy importante. 500 millones de años después del Big Bang, nació la primera estrella. Como muestra esta simulación informática, la gravedad reunió gigantescas nubes de hidrógeno. Lo calentaron, lo hincharon y se produjeron remolinos hacia adentro. En el centro se empezó a formar un huevo diminuto. En su núcleo había una estrella joven. Después de nacer este sol ardió en un fuego nuclear. Creando oxígeno, carbono, hierro. La gravedad empujó estos elementos pesados hacia el centro. Hasta que la estrella ya no pudo contener más. Solo quedaba una salida. Colapsó. Y estalló. Una supernova. Pero mientras moría una estrella, nacían multitud de ellas. El universo entró en su primera gran era. La era de las estrellas. Hoy las estrellas son la piedra angular de nuestro universo. Las estrellas son objetos que generan la mayor parte de la energía que hoy se genera en el universo. Dentro de nuestra galaxia tenemos unos 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas. Esto es extraordinario. Uno no se encuentra ese número en la vida diaria. Al principio la gravedad une a las estrellas en cúmulos. Y las galaxias empiezan a tomar forma. Algunas en los lugares más insospechados. La naturaleza empezó por unir los materiales más simples. Hidrógeno puro generado en el Big Bang. Elementos más pesados procedentes de las supernovas. Todos comenzaron a girar juntos por efecto de la gravedad. En el mundo real, como ahora muestran las simulaciones, la gravedad concentró grandes masas de materia y empezaron a surgir incontables estrellas y nubes de gas. En la gran cocina celestial, se separaron en diferentes cúmulos y cada uno era el centro de una galaxia. En la oscuridad del espacio, estos cúmulos se unieron, girando unos alrededor de otros. Chocaron, se unieron y gradualmente se formó una única gran galaxia. De hecho, nuestra galaxia está formada por muchas subgalaxias que han ido colisionando a lo largo del tiempo. La estructura siguió evolucionando a escala cada vez mayor. Así que ahora vemos la evolución de nuestra galaxia como pequeños grupos que chocaron al principio y lo hicieron muchos e interactuaron, orbitaron unos alrededor de otros, colisionaron, se unieron y al final formaron lo que vemos hoy. De hecho, el proceso continúa. El gran ímpetu de estas colisiones puso en movimiento a la galaxia recién nacida. ¡Gracias! ¡Gracias!